muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de the island 2 estamos aquí en la zona está del hotel vale el loto bueno lotus bill que es un centro comercial que tiene el hotel con tiendas y demás bueno ya lo sabe no lo conocí anteriormente nos hemos quedado en este punto por cierto se me ha quedado bugueado fijaos en mochila me indica que tengo algo por comprobar por ver pero como veis no hay nada se ha quedado bugueado eso no sé por qué lo llevo arrastrando varios capítulos atrás todo esto está revisado todas las llaves todos los documentos pero por alguna extraña razón se me ha quedado eso ahí bugueado como me indica que hay algo nuevo pero no lo hay vale ahí veis ahí habéis comprobado de que no tengo nada y me sigue indicando que la mochila y algo bueno ni caso tampoco es importante estamos vamos a hacer hoy la misión principal roja y expulsión tenemos que volver a veler y reunirnos con san y emma estoy haciendo también alguna misión fuera de cámara ya he dicho que no voy a grabar todas las misiones secundarias del juego porque si no nos tendríamos aquí 50 capítulos y las visitas han caído en picado entonces ya lo que queda chicos lo vamos a hacer fuera las misiones secundarias fuera de cámara y nos vamos a centrar en terminar la historia que no nos queda mucho creo que quedan cuatro misiones vale o eso me parecía que ponía bueno en todo caso nos tenemos que reunir con sam y emma en velera así que hay que hacer viaje rápido para esta misión que es la de la tipa esta francesca que la vimos en la zona de beverly hills nos pide partes de zombies bueno pues me falta solamente para completar todas creo que me da algún objeto bastante bueno me falta aquí lo tengo en mochila en piezas un corazón de estos mutados de los de los monstruos estos los que mutan estos últimos que hemos descubierto la zombi pedia mira están por aquí además en aquí en mata zombis estaba no en coleccionables la zombi pedia los super variantes necesito encontrar a un mutador que es este bicho de aquí vale me falta solamente un corazón vale lo que pasa que hay veces que acabo con alguno de ellos vale y me suelta otra cosa que no es el corazón como bueno como objeto de los que dejan entonces pues necesito encontrarme con uno y darme caña para ver si me suelta el corazón para completar la misión en tal caso nos tenemos que mover a beverly hills así que vamos a continuar no a belez vamos a continuar ahí vámonos chavales bien no sé cómo estoy con el tema del inventario a ver carlos que nos dice carlos carlos mira me venden munición de de rifle munición pesada también te la voy a comprar pólvora 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 necesito siempre necesito mucha pólvora vale y de lo demás no me interesa esas armas las que llevo yo son mejores a por cierto quiero enseñaros un arma que he conseguido haciendo una misión secundaria me parece que ha sido este me ha dejado aquí me parece que ha sido donde ha sido donde ha sido una misión secundaria creo que he hecho en la zona de los muelles es una una especie de cuchillo esta vale es un machete que se llama diente de tiburón vale que ya le tengo yo mejoradillo y tal y funcionan las mismas maravillas me voy a quitar algo de mira la escopeta por ejemplo que se llama dragón rojo es otra escopeta también que me han dado lo demás yo creo que ya lo tenéis localizado tenemos a peki vamos a quitarnos la escopeta no vamos a poner a nuestro amigo el diente de tiburón ahí lo veis y a ver qué tal funciona que no lo probamos muy muy a fondo vale vale de momento ahí no quiero hacer nada voy a quitar el punto de ruta vale tengo que reunirme con Emma con Emma en la parte de por aquí atrás que debe estar donde estás Emma o está abajo a lo mejor es que está abajo oigo voces por aquí está por aquí Emma ahora me dice que está arriba pero voy a mirar aquí a ver aquí no hay nada ahí está Curtis que ya hicimos una misión para él está arriba donde estás Emma donde estás ah está creo que está en su dormitorio para que subí la escalera sí porque por ahí no la veo sí corre estás por aquí Emma anda Andrea welcome good to see you alive not cleaning no I burnt my mop it was that to shove it up a certain culo ooh things got a little tense here huh I must confess I raised my hand to Emma and Sam no something they'll forget in a hurry I'll bet ah Emma was such a lovely girl once fame has not been kind to her but perhaps something good can come from all this horror would be a first yes maybe I just think perhaps with Sam she can start the game Emma turning nice I would take a miracle miracles happen she can meet this house you know wow we will be safe now for a moment I saw the old Emma so where are they you only just miss them after my chunk la well they seem keen to leave they're waiting for you at the sewers Emma Jones in the sewers yeah not sure she knows what she's in for well may God watch over you all whatever happens you will always be welcome at the Salazar residence thanks Andrea oh are you going back down in casa de Patton de las cloacas vale eh vamos a aprovechar que vamos a salir fuera porque me quedaba una cosilla por hacer chicos eh tengo la munición recargada sí 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 eh llevo demasiadas armas eléctricas a ver daño 1031 daño 1102 y es que éste la quiero probar vale el dragón de jave que me me lo dio Sara en una misión secundaria muy buena vamos a quitarnos esta la espada susurrante vale vamos a hacer un momentito a la mochila y me voy a poner a pegi que es una maravilla de arma y le voy a cambiar por esa vale vamos a pegi equipada sí vale aquí me quedaba una cosa por hacer chicos en este punto aproximadamente más o menos vale vale tengo que ir ahí la entrada de las cloacas vale me voy a acercar un momentito por aquí porque para abrir esta caja fuerte que hay aquí necesito una llave que me da un monstruo que me sale por aquí que es el jardinero así que vamos a conocer a ver quién es el jardinero qué tipo de monstruo es vamos por aquí yo creo que me cajo antes fuera 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 pasando de todos estos zombies porque como veis ya tengo nivel 29 ese es el jardinero a ver yo creo que sí espérate me voy a quitar a este idiota que viene por aquí fuera viene no el jardinero a ti te estaba esperando yo lo probamos con el diente de tiburón venga vale tranquilo tranquilo chaval así que tú eres el jardinero necesito tu llave no te vas a escapar campeón te he dicho que no te vas a escapar ahí va el cabrón a alimentarse para recuperar vida que no te voy a dejar que recuperes vida vale hace puñetas llave del jardinero perfecto vale bueno pues vamos a abrir la dichosa caja fuerte que llevo desde casi el principio mira un caminante de jambres hay que acabar con él que si no me la lía llevo casi desde el principio del juego con la puñetera caja esa vale si salto por aquí yo creo que atajo vale está la caja fuerte aquí ¿para dónde me mandas? por abajo si yo creo que era por abajo no por abajo no es subamos es la otra salida que hay de esta casa esta es la principal había una salida trasera eh joder al final va a ser espérate a ver está subiendo las escaleras yo creo no porque este es el dormitorio hemos dicho si mira tardo menos haciendo a ver por aquí esos vale me estoy yendo para el otro lado vale pero puedo dar la vuelta por esta calle puedo seguir esta calle y me lleva donde está la caja fuerte es que es la única caja fuerte que yo creo que me queda por hacer en este barrio ¿no? si están todas hechas venga estamos a 50 metros ya y ahora vamos a ver a Emma y a Sam está aquí dentro la caja fuerte eh no aquí dentro no es no es aquí dentro no es ahí dentro es ¿dónde es? es ahí dentro ahí esta es a ver que hay aquí dentro caja de herramientas de Eddie ¿eso que es? pistola automática sangrante claro el problema de las pistolas automáticas ¿vale? es que se comen la munición de una de una de una de una de una tajada y te quedas sin munición de pistola casi y prefiero llevar la que tengo que por cierto hace bastante más daño ¿no? sí pero mucho más daño bueno pues esa para venderla viene bien ¿sabes? que me dan dinero por ello y ahora vamos a vamos a la cloaca que por cierto me parece que en la cloaca hay un bicho de los que nos hace falta un mutador de esos necesito un corazón de uno de ellos para la misión secundaria de Francesca como os he comentado antes a ver si tuviéramos suerte y me sale uno no sé si contestan ¿eh? por si acaso tú no te levantas tampoco otro de estos vale lo hacemos cacho por si acaso vale pues el mapa me indica o he visto que por esta zona salían mutadores de estos vamos a ver si hay alguno no hay ninguno ahí de estos fuera vaya justo el único que se levanta vamos ponte ahí eso se ha privado atrás lagarto joder lo que me ha quitado tío cabrón macho ¿dónde estaba el botiquín ese? ¿está por aquí? bueno da igual me voy a poner a nuestra amiga Peggy para mantenerlos a radiados estos golfos mira, mira, mira vamos a o indio toma critical otro toma otro criticazorro joder como pone el colega a la fe poniendo tranqui tranqui pues unos cuentos me parece que el juego lleva recuentos de hecho de enemigos me parece que el juego lleva recuentos de enemigos y lleva unos cuentos he echado unas horitas al juego eso para vender bastombo yo creo que no he usado ningún bastombo en toda la partida porque no me dicen nada vale no venga, vamos a ver Emma y Sam ¿dónde os habéis metido? ¿dónde os habéis metido? por aquí ya pasamos acordaros hace bastante capítulo mierda hay explosivos de estos uff por los pelos no me han matado tío aquí mejor el fusil vale hay algún zombi que otro pero no parece nada complicado ¿no? ¿eh? esto bueno para deshacerlo fuera fuera vale uno de esos de bichos fuera ¿habéis dejado algo interesante? vale genial había uno de esos explosivos eso me da un por culo tío es que como no se ve muy bien los cabrones te la lían macho a ver aguanta un poco y a ver no quiero gastar botiquín vamos a esperar a ver si recuperamos a ver si mirando bien porque puede haber de esos explosivos a ver mira botiquín fuera ahí tengo un botiquín eso es a ver que tranquilo está esto caja de herramientas caja de metal vale venga abre ah mira están aquí oh you're here yeah stop by your place but Andrea said you'd down ahead yes well she really wanted us to stay but we are have to be front with her hey right who's out there oh it's me buddy I brought friends be nice oh hey oh hello it's a mess everywhere oh 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 miss john oh there's no need to kneel we're not the queen call me Emma tap on ah Patton and I'm Sam B you know who do your voodoo bitch Patton I really need your help there's a helicopter on Hollywood Boulevard we need you to oh no 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 I I can't you know omen to kill yeah remember how Randy couldn't get back in a car after his crash but then when the monster was about to get me he suddenly shows up in a Camaro and saves me so cool I need you to be my I need you to be my Randy be Randy for all of us okay okay yeah I'll try for you thank you I think I'll remember I think I'll remember how to fly we're going to die in a fireball come on let's go this way for the happy ending thank you kind sir honestly doesn't matter hey don't worry it's time for a new chapter it's gonna be good very good well well I'll be right 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 level 30 with our fossil I'll be right 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 a ver ventaja peligro vale mesa de trabajo no sé si hacer algo arcón de DVD vale necesito la llave que no la tengo puedo fabricar algo pues ahora mismo lo que me interesa es quitarme esta mierda que no vale para nada fuera quitarme esto fuera y la llave inglesa esta vale y vamos a fabricar munición para no para el fusil tengo ¿no? vale ¿fabrico un botiquín? si espera espera un botiquín también voy a fabricar no y otro tengo un montón de cosas y luego no las gasto venga sigamos a Emma ya mira la puerta de la cuarentena esto es la puerta de la cuarentena un vagón de metro ¿no? ¿no? pensé que era una roja y después me ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡S***! ¡Tenemos que volverse! ¡Gol! ¡F professor! ¡Bien! ¡A la otra! ¡They te gustan en ese lado, amigo! ¡F*** ¡F***! ¡Bien! ¡A la otra! Hay que buscar otro camino, chavales. Bueno. Por aquí despacito, ¿eh? A ver, equilibra la presión. Ya estamos. A ver. Por aquí puedo entrar. No te mueves, ¿no? Vale, la puerta abierta. Muy bien. Cogemos la válvula. Esa válvula, ¿dónde hay que ponerla? Esa tiene válvula. Aquí. Vale. Joder, qué ruido me hace esto. Ya lo dije. Válvula, lo tendría que verás. Vale. Esa necesito. A ver, primero esto. Esto para los sopletes. Tengo que llegar allí. Veinte. Vale. Ha cortado. Válvula de la tubería del gas. Ah, vale. Ese corta el chorro de arriba. Vale. El chorro de arriba cortado. Esta es para equilibrar presión. Vale. Así que nada. Vemos por aquí. Puedo ir agachando. Me estoy quemando. Mierda. Algo no hemos hecho bien, ¿eh? Vamos a ver. Si corto aquí... He cortado ahí. No, es que por ahí no puedo pasar. Con un salto lo único que puedo hacer es achicharrarme. Vale. ¿Y esto qué hace? La tubería y el agua. Cae agua, ¿no? Vale. Cae agua, pero... Cae agua... A ver. Vale. Algo he hecho ahí. Ah, es que se puede disparar a esos sitios. Vale. Si le doy aquí... Cae agua ahí y apaga la llama. Perfecto. Vale. Vale. Y esta corta el chorro ese de ahí. Vale. 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 A ver. Palanque de tubería de combustible. ¿Qué hago con esto? A lo mejor hay que disparar ahí también para que se apague ese fuego. Si le doy aquí... Vuelve a salir. Vale. Lo corto entonces. Vale. Y vuelvo a darle al agua para que caiga y apague todo. Vale. Esto hay que dejarlo así. Lo tenemos claro. ¿Vale? Hasta ese punto viene. Vale. Entonces. ¿Aquí qué hay? Detalles. Voy a ver si puedo de alguna manera... A ver. Ahí ni nada que apague. Vale. Para poder pasar tengo que nivelar la presión aquí. Muy bien. Vale. Tengo que darle... Ahora ahí. Vale. Ah, vale. Entonces tengo que restar. Bueno. Perfecto. El tanque uno está hecho. El tanque dos necesita veinte de presión. Este da diez. Y ese resta veinte. Pues le damos aquí. Una. No. Con eso no hago nada. Con eso lo que hago es el combustible. Vale. 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 Dos. Bien. En el tanque tres. Pues le tengo que dar. Ahí. Veinte. Vale. Espera. Ha sumado veinte. ¿Hay enemigos, tío? Joder. Mierda. ¿De dónde salen estos cabrones, tío? ¿De dónde habéis salido vosotros, tío? Puedes hacer puñetas, hombre. Ya. Vale. ¿Ya? No hay más, ¿no? ¿Dónde han salido, tío? De aquí, de la puerta. Vale. Tenemos dos. Vale. Tengo que volver a chapar esta pía. Que caiga el agua. Vale. Esto no lo tengo que tocar. Para nada. ¿Vale? Entonces, tengo cincuenta. Le damos. Me cuenta veinte, ¿no? Vale. Le damos otra vez. No, esa no es. Sí, es esta. Otro veinte. Y le doy aquí. Vale. Y ya debería estar. A ver. Algo no me ha hecho bien. A ver. Vale. Le he dado gas. Vale. Tiene veinte. Dale, dale. Me está restando. Bueno, pues entonces. Combustible. Diez. A ver, macho. Le doy combustible. Diez. Vale. Ahora le vamos a largas. Treinta. Veinte. ¿Por qué se ha bajado? Es que se baja, por lo visto. Vale. Si le meto otro... Otro de estos. ¿Ha subido? No. Me ha restado. A veces suma, a veces resta, tío. Vamos a ver. Diez. Vamos a hacerlo rápido. A ver si es eso. Vale. Treinta. Dale otra vez. Vale. Lo que veo es que no se puede utilizar más de una vez la misma válvula. Correcto. Vale. Le damos veinte. Aquí vea otra. Ah, bueno. Pero tengo una de cincuenta. Le damos cincuenta. ¿Y ahora en cuánto está? Ahora está en setenta. Vale. Por resto... Por resto veinte. ¿Ya debería estar? ¿Ya está? Vale. Vámonos. Coño. Vale. Eh, vagones de metro, ¿no? Por lo que veo. O sea, mirad bien, porque por aquí puede haber cositas. Genial. Un montón de vagones de... Sí, ya veo. Vale. Todas estas trampas de escopete que descone. ¡Niever! Me la comí. Joder, qué escopete que me ha pegado, tío. A ver. Voy a dispararlo y ya está. Pero en vez de gastar munición de esta, gasto de la pistola. Fuera. Fuera. Comete eso. Vale, la batería. De momento. Para allá. No hay más cuerdas. No, no. Vale. Coge, 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 coge. ¿Y qué tenemos aquí? Escopeta de descelebrante. Eso de descelebrante me gusta. Como sea. Vale. Vale. Venga, los aerosoles. Esta es la que viene del metro. Aquí no puedo hacer nada. Pues vamos. No puedo cogerla. No. Por aquí sí puedo hacer, ¿no? Venga, sigamos. Es todo hacia el norte. Ah, ¿eh? Que tengo espacios de habilidad. Ah, bueno, claro. Porque he subido de nivel. He subido de nivel. Sí, sí. Tengo un espacio aquí. A ver, ¿qué meto? Eso no me gusta. Nada. Nada. No. A ver. Mira, aquí hay una carta nueva. Eso tampoco. Vale. Nos ataques a los zombies con poca salud. Reciben un aumento menor del daño. Esa no está mal. Vamos a ver esa comuna. Este. Vale. Sigamos. Esa se mueve. Lo sabéis. Fuera. Vale. Sigamos. Por aquí. Voy a ir por aquí. He pegado al... ¿Puedes subir? No. Tengo que pasar por dentro del vagón, ¿no? Sí o sí. Pues ya sabemos. Hay que entrar dentro del vagón. Alimento en llamas. Tomar. Vale. ¿Qué me habéis dejado, chavales? ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué estás? Vale. Al norte. Vale. Por aquí. ¿Me tengo que meter por ahí? ¿En serio me lo dices? Pues sí. Pues abajo. No me gusta nada como suena el sol para ir de fondo. No me gusta nada como suena el sol para ir de fondo. ¿De qué no? Vale. No me vengas con hostias. ¿Vale? He elegido al generador. Vale. Por ahí nada. Sí, hombre, Sam sabe lo que hace Putas tuberías Por aquí, venga, llegamos Más metro No iba a ser tan fácil, ¿verdad? Mirad las sombras Vale, van todos para allá corriendo ¿Dónde van tantos? ¿A dónde vais todos? ¡Ingenieros! ¡Hostia! Rápido, ahora es cuando hay que sacar el fusil y acerullarlo Muévete Venga, bien, ha caído A ver si me suelta la pieza que me faltaba Fuera Ahí, chillón, ¿no? Son muy pesados Muy pesados los chillones Venga, ven aquí, chillón ¿Dónde está el chillón? Ahí Un picazo al chillón Lo estoy haciendo Eh, la espada Uy, la espada Es decir, la pistola ¡Ay, ay, ay, hombre! Fuera, chillón Vale, dime que me ha soltado la pieza que buscaba El corazón mutado Bien, ya tengo que hacer la misión secundaria Una llave me ha soltado también Vale Perfecto Pues ya tenemos que ir a ver a Francesca en cuanto podamos ¿Vale? Con el viaje rápido Eh... Vamos a tirar un poquito con el revólver ¿Vale? Más contundente Pero más lento Pero mira cómo recarga, ¿eh? Qué chulada Ya estamos otra vez con el humo ese Que no se ve una mierda Ya Venga Estas son las cositas del chillón Venga, sigamos Eh... Una batería Aquí Para ponerla ¿Dónde? Dice que por allí Por aquí no puedo pasar ¿Vale? Esa puerta a lo mejor Venga, sigamos A ver aquí que hay Una caja de metal Bueno, con Componentes para fabricar Y aquí tenemos Esto donde nos lleva Digo yo que será por aquí, ¿no? Fuera, por si acaso Venga, bebe, bebe Eso te da furia Por aquí Vamos bien, chavales Buen sentido Andas, están ahí con Con la cuadrilla ¿Puedo pasar? Eh, ¿cómo llego hasta ahí? Vale A ver Si le pego un tiro Es que puedo dar sin querer A quien no debo Bueno, ya se encarga Es una máquina Nos encontramos más adelante No le doy ¿De ahí? Ahí Vale ¿Y ahí abajo qué hay? Vale Tú eres inmune A ti hay que matarte con esto Fuera Vale Bien, bien, bien Dos botiquines Nada más, chavales Me quedo A lo largo con eso Ese está más vivo que yo Fuera No, por si acaso ¿Me ha soltado a botiquín? No No, pueden desentrarnos Vale Fuera Fuera Joder, el fusil este es que Tiene una potencia que flipas Lo que pasa es que, claro La cadencia es la que es No va a ser todo bueno, claro Este fusil lo conseguí Haciendo una misión Para el rockero este ¿Esto qué es? Camino al trabajo Ah, un Un archivo Este fusil lo conseguí Para el rockero ese que está En En Beverly Hills Ese que buscaba su Su guitarra Correros Pues una misión en secundaria O me lo dieron en esa misión Espérate, ahora ya no lo recuerdo Bueno, me lo dio ese tío ¿Vale? No sé si haciendo una misión secundaria Una principal Si intento pasar Me va a dejar frito Estoy seguro Vale Vale, eso hay que apagarlo De alguna manera Vale Sí, porque si no Dime tú como paso por ahí Tiene que haber alguna válvula La llave o algo A ver ¿Por aquí hay alguna válvula o algo? ¿Tú no te mueves? No Cartucho de escopeta Vale, corremos lo posible Tú no te mueves, ¿no? Por si acaso Una garra Para vender ¿Ya estamos? Sin tonterías, ¿eh? Vale, me están dando munición Para el arma Para el arma que no estoy usando Que es la escopeta Ya vino el explosivo este Que es un cabronazo Vale, ¿eh? Vale, tanta tontería Vale A ver, ¿me dejáis abrir hasta aquí? Ya no me dejáis Aquí no hay nada más, ¿no? Bueno Como me están dando Mucha munición de escopeta Vamos a sacar La escopeta base La mía Que es esta de aquí Y la cambiamos Por Por, por, por Por esta mismo Tengo bastante munición de rifle Vale Está recargada El rifle Hay que recargarlo Vale ¿Qué más? Así vamos Pero con la escopeta equipada Vale Eso es munición Para la escopeta Vale Vale A ver Esta llave ¿Qué es lo que hace? Vale Suelta esa mierda Que no me interesa Que suelte esa mierda Vale Vale Creo que la he liado Porque he sueltado esa mierda Y eso no es lo que necesito Vale Por suelte se evapora rápido Hay que buscar Otra palanca Algo que cierre eso ¿Suena algo por aquí? Vale A ver Atención Lo único que tengo aquí Lo único que tengo aquí es un bidón de agua A lo mejor con esto me puedo apañar Genial Genial ¿Cómo no? Venga Por lo menos ya lo he apagado ¿Vale? Pensaos Vale ¿Ya? ¿Pensaditos? ¿Sí? Vale Pero me he cargado sin querer Y duerme el agua Genial Vale Vale Bueno pero Yo creo que puedo pasar ¿Eh? A ver Vale Hasta aquí hemos llegado Bueno Hemos llegado Vale Por aquí mejor Tierra firme Siempre Por aquí arriba Y no contesta a nadie Ahora por fin Vale Hay un automático Hay que poder entrar De alguna manera A ver Te conecta la puerta Necesita corriente Claro El automático Por cierto Te conecta la puerta No 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 Venga, 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 suelta, suelta toda tu vida Aparta Si no, señor No veo que la mierda es esa, tío Recarga Sois muy pesados Echate la cura A ver, hacer puñetas, sencillo, eh Fuera Recarga rápido Este es que, vete a hacer puñetas ya, hombre, pesado Recarga, vale Es que lo malo de las copitas es el tiempo recarga, tío Nueva carta de asesinato desbloqueada A ver A ver A ver esta, vale A ver A ver A ver A ver ¿En serio? A ver 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 Que estamos Toca cambiar al fusil Que tengo hasta el munición Y donde hago Esto no me interesa Vale Vale Como me rebale estoy condenado Eso sí lo sé Por aquí Por aquí Por aquí Vale Ese seguro que se mueve No Mierda, sube Coño, sube, cabrón Joder Ah, me la tengo pegado Vale Vale, necesito un automático, vale Necesito un automático Que no tengo Y seguramente esté por aquí y se me ha pasado A ver Nada ¿Y dónde está el automático? Que no lo he visto, tío Vale Eh, ¿qué pasa si me dejo caer? Está inundado de agua Me voy a electrocutar Es que tengo que cortar eso, tío Vale A ver, sin caerte, eh Sin caerte Aquí hay Allí hay algo Allí hay algo Eso de allí encima Esto es complicado, eh, chavales Es que si me caigo ahí Me voy a electrocutar Porque no deja de ser agua Pruebo a ver qué pasa Sube Vale, aquí no me electrocuto bien De nada Hay que cortar la mierda, tío ¿Esto qué es? El caso Vale Coge todo eso En fin, lo que pasa es que usar esto es peligroso, eh Voy a llevar a Peggy Porque usar un arma electrificada en una zona llena de agua Lo único que me puede causar es que me la líe bien Vale Ahí ya me estoy electrocutando, vale Entonces tengo que pasar rápidamente Y subir Joder Tranqui, 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 tranqui Aguanta, 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 aguanta Joder Joder Vale A ver esta puerta de aquí Quieto, quieto Joder Ahí no me puedo acercar Vale Pero cómo me estoy electrocutando Si ahora aquí no hay electrocución, tío No me jodas Aquí sí Cuidado Estoy listo de papeles, eh Estoy listo de papeles En algún sitio tiene que haber algo para desconectar esta mierda Vale Vale Es cuando me da el agua, vale A ver Voy a pasar rápidamente Por los pelos Recupera, recupera Recupera Hay que cortar de alguna manera la corriente, macho En esta zona Vale Tranqui, tranqui, tranqui A ver si por aquí hay algo Estoy sin vidas, sin botiquines Vale El problema es donde hay un automático Para llevarlo hasta ahí Es que no he visto ninguno, coño Sí, ya lo sé Necesito un automático Pero no lo he encontrado, coño A ver si es que se me ha pasado Vamos a ir despacio Mira Vale Ahí hay un automático ¿Y cómo subo ahí? Ah, con un salto Vale Pero cuidado con el agua, eh Joder, tío A ver ¿Puedo subir por aquí? Eso es Es que me voy a electrocutar, tío No hay manera de evitarlo, ¿no? Vale Ya está Menos mal Coge el puñetero automático Eso Vale Vale Vale, venga Tenemos el automático Ahora hay que hacer el camino El mismo camino que hemos hecho antes Con la mitad de vida Sin caernos Veremos A ver Ah, me deja saltar con el automático Vale Vale Despacito Sin caernos Vale Lo voy a lanzar allí Vale El automático ha llegado, ¿no? Vale Ahora nosotros Vale Déjate caer ahí Bien Ahora un salto Bien, bien Perfecto Pon el puñetero automático Eso es Ya la tiene Tengo puerta O tengo que dar todo el camino de vuelta Ya vienen Ya vienen Bueno, se me van a electrocutar Los gilipolles ¿Y esto? ¿Por qué se ha caído? Necesito automático Ah, justo Vale, justo Claro Que cachondo Se cae justo Cuando vienen ellos Que cachondos, tío Vale Por de momento No lo voy a conectar Prefiero que no haya electricidad Y cargármelo yo A los zombies Eso Si recuperamos Que seguro que hay cositas Para coger por aquí Mira Aunque sea bebidas de estas Púlbora Esto es Caja fuerte del paciente Mira Un botiquín Joder Venga Vamos tirando Vamos tirando Vale Y aquí Que ya no hay electricidad Ya puedo mirar todo bien ¿No? Claro Es que había que hacer eso Mira Cuchillo Bowie No vale mucho No hay nada más ¿No? Vámonos Agua Nada Venga Que ya estamos Bueno Ahora aquí ya no hay electricidad Con lo cual Nos podemos liar Con el fusil Cuidado Que aquí si hay agua A cambiar otra vez Vale Mira Cositas para coger No me vale más Vale Eso que me sube la furia La bebida energética Me sube la furia Ahí lo veis Aparte de volverme vida A ver Bien Bien Lo hemos utilizado Como bomba Vale Fui a lista Quieto No, no Aquí hay que usar el hacha No puedo utilizar Ninguna arma eléctrica Porque me voy a quedar En el sitio A ver Bien Vamos a hacer un par de fusil Aquí han comido pizza Vale A ver Un momentito Que ya vamos a la mochila Todas las armas Que llevo en la mochila Son rojas Bueno Esas se tienen que quedar ahí No hay otras ¿Alguien por aquí? Para volar A ver Aquí hay algo interesante Cuidado que usar una batería aquí Puede ser una locura Vamos a lanzar ahí dentro Vamos Aquí ya no hay agua Bien Genial Fusil en marcha Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a pegar un tirito A ver Bien Eso La explosión Me la va a quitar Por aquí hay algo interesante Para coger Nada Por aquí Tú no te mueves Pero que no venga Un metro de frente Ahora No Parece que llegamos fuera ya Menos mal Y aquí ¿Qué demonios hay? ¿Qué es esto tío? Joder Qué bien ¿Cómo está esto aquí tío? Hacha militar Pero no vale para nada ¿Eso qué es? La autophage Está spread de todo Sí Por fin La luz del día Chavales Mira tú Perdón ¿Cómo están? Estamos bien Patern think Estamos cerca de ahí ¿Tú? He encontrado un tren Que no se ha mal Voy a intentar empezar ¿Un tren? ¿Puedes conducirlo? ¿Cuánto difícil puede ser? Si hay suerte Y te haré Ahí Adiós tu walk Gracias Proporciona corriente Al tren Bueno chicos Pues es un punto idóneo No hay enemigos ¿Vale? Por lo que veo Genial Así que tenemos que arrancarle el tren Y como nos acaba de hacer un guardado Lo vamos a dejar aquí Como siempre digo Agradeceros que se hayáis pasado Echad unos minutillos Os mando un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias! 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 Gracias.